Le damos la bienvenida a la doctora Miriam Teresita en el segmento de la meteorología. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Giselle, y a todos los amigos televidentes. Se mantienen las condiciones estables. Se mantienen las condiciones estables debido a la marcada influencia de las altas presiones con calor y solo aisladas lluvias. Adelante entonces, doctora, con toda la información para mañana. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en la imagen de satélite se puede apreciar que predomina en general poca nubosidad. Aquí tenemos nublados altos de tipo cirrus que no producen precipitación que vienen en el flujo del oeste. Y en una imagen más ampliada se puede apreciar cómo se incrementan los nublados hacia zonas del interior y aquí en el oriente hacia zonas del interior y sur. Estos nublados son producto del fuerte calentamiento del día. Y para mañana se pronostica un amanecer con cielos parcialmente nublados hacia zonas de la costa norte y son posibles aisladas lluvias en el extremo norte oriental. Poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del territorio. Por la tarde, o sea, desde el final de la mañana se incrementa la nubosidad. Estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior y hacia zonas de la costa norte occidental con aislados chubascos. En cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada tendrán valores de 20 y hasta 23 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras e inferiores hacia zonas del interior. Y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas en la tarde de 31 y hasta 34 grados Celsius. También pueden ser superiores las temperaturas máximas hacia zonas del interior. Los vientos soplarán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en el centro y el oriente del país con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se mantendrán las marejadas en la costa norte oriental que irá disminuyendo desde la tarde a oleaje. Habrá poco oleaje en el resto del litoral norte, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y mar tranquila en el resto de la costa sur. Para los próximos tres días se mantienen con poca variación las condiciones meteorológicas. Solo son posibles aisladas lluvias en horas de la tarde y las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación, máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.